Vamos bailando lo nuevo y exclusivo, señor, de sonido internacional gitano, sí señor Se llama Los Ángeles en el Cielo, sí señor Venga el número Y ahora el acordeón Y ahora el acordeón Ahora vienen las guitarritas sabrosas Cosa, cosa Vámonos bailando lo nuevo, señores Lo nuevo y lo nuevo exclusivo El soño en el acordeón, sí señor Chulo acordeón, papá Del barrio y para el barrio, sonido internacional gitano Sí señor Del barrio y para el barrio Sonido internacional gitano Sonido Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ahí está para mi chamaco, el flaco de oro La cámara chambera El que graba todo, sí señor Producción es Lupita Hernández Ritmo Desde el gabacho Tony Martínez La cámara chambera Desde 2008 2018 hasta ahorita, señores 2021 2021 Seguimos activos, sí señor Hoy y siempre con el internacional gitano, sí señor Venga, ritmo suave Son las guitarritas, eh Ahí está para mi chamaco Sonido super vato Ritmo Del barrio y para el barrio Sonido internacional gitano Sí señor Porque nosotros somos del barrio para el barrio Brooklyn, Nueva York Del barrio y para el barrio Sonido internacional gitano Ritmo suave Ahí está para Lupita Hernández Qué bonito baila Lupita Hernández, eh Echando los pasitos sexys Los pasitos cachaguao Producción es Coqueto Mi compadre sonido estereonova Ritmo suave Ritmo suave Se llaman los angelitos en el cielo Los nuevos y exclusivos, sí señor De sonido internacional gitano Grupazos Chavos MX La cumbia 100% poblana Madrosa Goza y goza Mister Pérez El conquistador de Nueva York Sí señor Sonido internacional gitano Oye la Ritmo suave Chulas y guitarritas Los recién saluditos señores Recién saluditos de los estudios Desde Puebla capital Chulas y guitarritas Fijera Armando Cople Llora guitarra Sonido internacional gitano Oye cremoso Oye cremoso Oye cremoso Escucha que chulas y guitarritas Escucha que chula la guitarrita Producción Producción es Méndez Producción es Coqueto Producción es Lupita Hernández Sonido internacional gitano Sonido internacional gitano Oye que ritmo sabroso es Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Ahí está Producción es Aclisco Que se va a mochar Con un billetote Ritmo cerroso es Bueno este nomás señores Este nomás el ritmo de la música Cumbia señores Bueno señores Estamos llegando a la recta final Y aquí la banda nos está pidiendo Rock and roll Porque no vamos a complacerlos Verdad Con estos temitas señores Nos vamos señores Vamos a complacer a la banda